Bueno y ahora vamos a hablar del Quemado Class porque se presentaba esta semana la novena edición. Tenemos con nosotros Héctor Rodríguez. Héctor, bienvenido. Yo te estaba comentando así antes de empezar que nueve años, digo, me parece que eran muchos más, pero claro, la ola ha estado durante un montón de años, ¿no? Y eso seguramente que entre los surfistas ya se conocía, pero como espectáculo, ¿no? Como evento, nueve años, ¿no? Porque esa ola la conoces tú de toda la vida, ¿no? Sí, sí, eso lleva ahí toda la vida. Los que nos llevamos toda la vida, aquí somos nosotros. Pero digo que es algo, ¿no? Que allí se conocía más o menos esa ola, ¿no? Sí, en el tema del surfing la ola esa siempre ha sido muy conocida y ya tiene el nombre del Quemado. A lo mejor te parece más por escuchar el Quemado, el Quemado, también está el bar del Quemado ahí. Y eso a lo mejor te parece que lleva mucho más tiempo el campeonato, pero no lleva en la novena edición. Y además, lo que sí está claro es que se ha notado una evolución de ese primer Quemado a este, ¿no? A la última, es decir, ya, claro, las redes sociales han entrado en juego. También. Es decir, todo se ha ido... Sí, claro, ha ido creciendo y la verdad que ha crecido, para llevar 10 años, ha crecido bastante rápido. Y hoy en día, con los medios que hay, pues se da más rápido a conocer y tiene el alcance que tiene ahora mismo. Y además, como es tan espectacular, ¿no? Esos vídeos que ustedes hacen encima son buenísimos. Sí, ahí... Claro, es que eso te entra por los ojos, ¿no? Hay buenos profesionales ahí, la verdad que los chicos trabajan muy bien editando y los cámaras también son muy buenos y hacen un muy buen trabajo. Y sí, los vídeos son espectaculares, el evento es un espectáculo, es deporte, pero con espectáculo, una mezcla ahí... Claro, porque cuando hablamos hoy día de visualizaciones en redes, ¿cuánto llegaban ustedes los vídeos estos? ¿Una bestialidad? A más de 8 millones. 8 millones, es decir, que se dice pronto. Claro, es que el surf es un deporte mundial, ¿no? Los que les gusta el surf devoran todo, pero encima es eso, ¿no? Parece que estamos ahí en la Santa, una olita, ¿no? Y al final... Sí, a lo mejor te parece que no se consume tanto surf, pero en verdad en el mundo del surf se sigue a nivel mundial, que está en Hawái, se fijan las olas de Lanzarote, nosotros nos fijamos las olas de Hawái y así... ¿Y qué crees tú que es lo que tiene esta ola para que realmente atraiga a tanta gente? Porque hablamos de Hawái, cuando vemos esos espectáculos, esas olas que son de, no sé, de 10 metros o algo así, en Portugal también creo que hay... ¿Qué es lo que hace que el quemado tenga esa atracción? Sí, uno como surfero lo que va buscando en verdad es la perfección, la belleza de la ola, el tamaño, hay varios tipos de olas, a lo mejor una ola grande no te abre tubo, pero hay gente que le gusta la adrenalina de bajar como un Nazaret, de bajar una ola de 20 metros, después hay otro estilo que a lo mejor es más de tubo, que son olas más pequeñas, pero que son perfectas para eso, para el tubo y para a lo mejor en bodyguard, para hacer aéreos, que es lo más que se ve en el bodyguard. ¿Puedes que estés tan centrado en no caerte o realmente la disfrutas, en el sentido que cuando sales dices que la vi? No, ya cuando tienes una cierta experiencia lo disfrutas, lo disfrutas y ves detalles, ves detalles como el fondo, las gotas de agua cayendo, como decía la otra vez, el que va subiendo para arriba y te grita y te anima, pues esas cosas ya lo vas disfrutando. Al principio a lo mejor, cuando estás empezando, cuando tienes ese poco de miedo, bajas y dices tú, ya, sabes, quedó un poquito duro. Sí, y además para eso hay que tener experiencia, que si ustedes también dicen que cualquiera no puede meterse, si no sabe hacer bien tubo y si no ha entrado ahí otras veces, mejor que ni aparezca por ahí. Sí, sí, eso yo siempre lo he dicho, que vale la pena más ir poco a poco, saber tus límites y no jugarte la vida. Bueno, la presentación, ¿hay alguna novedad en relación a la del año pasado? ¿Algo que ya tengamos que empezar a...? Novedades, pues, novedades lo que tenemos es lo que hemos hecho todo el año, seguiremos trabajando con lo mismo, con la zona gastronómica, con la cultura de la isla, con el hermanamiento, con diferentes culturas y eso. Y después, novedades, pues, estamos todavía a la espera de confirmar algún surfista nuevo, ya hay alguno por ahí y más o menos la línea que seguimos teniendo. Intentar mejorar en traer cada vez más nivel de surf y está difícil, no porque no quieran venir y dar, sino porque la lista es lo que es reducida, tenemos el tiempo que tenemos para hacer el evento y no podemos ampliar. Y la ola, que como es caprichosa también, hay gente de estos, los de nivel tienen ya un calendario, ¿no? Como las estrellas, ¿no? Tengo este, este, este y este. Y, claro, venir a Lanzarote no es cuando tú lo tengas en un calendario, ¿no? Sí, sí. Porque esa es una de las características. Ustedes han puesto, dentro de poco comienza el comienzo de espera. ¿Qué significa para que la gente...? Yo sé que lo hemos explicado, pero bueno, siempre. Sí, para el que no lo haya entendido, no lo haya escuchado, pues, el periodo de espera es que ya está el plazo abierto. Ahora estamos estimando detalles y tal, pero desde que entre el primer suel de buenas olas, unas buenas condiciones... A ver, dijiste que entre el... El primer suel es... Es un poco en inglés. La primera marejada buena, ¿sabes? Pues ya nos pondremos la maquinaria a avisar a todo el mundo y que estén aquí en tres días, que se organicen para venir. Sí, pero eso es cuando entre, pero claro, para llegar ahí hay un tiempo también, ¿no? De ustedes, de análisis, ¿no? Un todo que van viendo. Sí, nosotros diez días antes ya empieza a asomarse el parte bueno. En diez días así, en cinco días ya empezamos a tomar decisiones y ya cuando faltan tres días ya tenemos que tener la decisión. Esas son las experiencias ya que hacen ustedes, ¿no? Que cada vez atienen... Pero claro, hay un periodo... Generalmente suele ser, por lo que yo veo, entre final de diciembre y primero de enero. Sí, sí, es la época más fiable. Es decir, que ustedes a principios de diciembre ya tienen claro más o menos. No, igual este año el tiempo nos dice que en noviembre hay un buen parte y lo lanzamos. ¿El año pasado cuándo fue? ¿En qué fecha? Fue sobre el 12 de diciembre. Ah, claro, por eso es que el año pasado... ¿Y el anterior? El anterior fue el 24, creo, y el anterior el 30. Claro, es decir, que hay una... Claro, que es una franja... Sí, 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 sí. Terminó el 24 y el siguiente, el anterior... Es decir, que entonces noviembre es cuando ya tienen que estar ya... Sí, sí, no, nosotros ya casi estamos, te digo eso, ultimando detalles, pero ya está... ¿Y qué es lo primero que tú, ustedes ya... El primer detalle que ya les empieza ya a ponerse nerviosos? Hacer la lista. Hacer la lista de competidores, que en verdad para el evento lo que nos hace falta son competidores. Y es la parte más complicada, de decidirte, de quién quiere, porque son tantos, y al final cuesta quitar uno, meter a otro... Sí, pero esa lista, pero del tiempo me refiero, el momento en que ustedes dicen, uff, esto ya, 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 ya... ¿Qué es lo que pasa allí en esa agua? Ah, ahí empiezan los nervios y... Sí, pero hay una... Es decir, hay algo que la marea está de una forma... Ah, no, no, no. Pues hoy puede estar el mar calma y por la tarde, por la mañana puede estar calma y por la tarde ya estar gigante. El mar es así, el mar... Por eso a veces, muchas veces, hay ahogamientos de personas, porque ven el mar bueno y en media hora empieza... Y cuando se dan cuenta, está llegando el agua, tú sabes. Claro, pero ¿y eso hay alguna forma de evitarlo? Bueno, nosotros como estamos todo el día en el tema de las olas, ya sabemos que hoy más o menos al cambio de marea, que es a las tres, ya empieza a subir la fuerza, tal, pero el que no entiende de eso, pues... Habría que enseñarle a la población a leer los partes como lo leemos nosotros. Claro, el problema de, por ejemplo, aquí es que vienen muchos turistas una semana y ellos dicen, claro, una semana ya que vengo tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, aunque esté el día malo, dirá, total, pero es que si no me tengo que ir mañana, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Es que es lo que te he estado contando muchas veces, hay gente que tiene un nivel bajo de surf y entra al agua y lo que te digo, el cambio de marea, tal, empieza a subir el mar y de repente se mete una corriente fuerte, se los lleva para afuera y ya empiezan los problemas. Y si te llevan para afuera es mejor que ir para afuera, ¿no? Dejarte ir para afuera y esperar, si tienes tu tabla y tal, esperarte ahí flotando que te vengan a buscar. Claro, porque hablamos, por ejemplo, de la Santa, uno de los peligros de la Santa para aquellas personas inexpertas es la roca. Que llega cuando rompe la ola, rompe casi, ¿no? Claro, claro, sí, sí, te estampas ahí contra el risco y ahí puedes tener una buena avería. Bueno, la presentación ya tuvo lugar esta semana, va a haber una parte gastronómica, que eso ustedes lo han incorporado, pero lo del patrimonio cultural, ¿qué es lo que ustedes...? El patrimonio cultural, pues, mostrarle al mundo las culturas de la isla. El año pasado en el campeonato se hizo una demostración de fuego del palo y luego este año estamos ahí trabajando a ver qué metemos, porque al final eso también la gente que ve el campeonato también sabe las tradiciones de la isla y va a conocer un poquito más la cultura. Y de gente que venga así de fuera también se nota, es decir, que hay gente que todos los años dicen, pongo mis vacaciones en esta época del año más o menos. Sí, 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 hay mucha gente que ya tiene a lo mejor unos días reservados ahí siempre para esto. Mucha gente me comenta y dice, no, este año guardé unos días de vacaciones en el trabajo. Claro, pero también les pasa como a los surfistas, no sabes, tú dices, te dice el jefe, ¿qué coge de vacaciones? Pues del 1 al 15 de diciembre. A lo mejor hay gente que se lo puede permitir y deja tres, cuatro días y cuando ya damos la luz verde le dice al jefe, mira que me quiero coger estos días, puedo, si puede, pues bien. Y tú le dices, mire, quiero una franja desde el 1 de diciembre, ¿no? Hasta esto, y ahí a Villa, es verdad, es también el atractivo de la ola, ¿no? De eso, ¿no? Ese momento que no se sabe, ¿no? Sí, sí, la incógnita y después eso, que tenemos los nervios nuestros también vienen muchas veces porque a veces no hemos planteado. Como no venga el parque, no podemos hacerlo, ¿verdad? Si no, entre unas condiciones buenas, el campeonato no se va a poder hacer. Pero no se ha suspendido hasta ahora ninguno, ¿no? No, se ha hecho en marzo, creo que hubo un año que se hizo uno, que se alargó bastante la espera y si no se hace en este periodo que tenemos hasta marzo, pues sería esperar a la próxima temporada. Ya, y la gente dirá, ¿el cambio climático, ese tipo de cosas? ¿Ustedes, por lo que han visto, no, por ahora no afecta? Por ahora, es que, no sé, yo como no soy meteorólogo, pues no lo entiendo muy bien porque hay años que se te meten tiempos del este y del sur y te duran un mes, mes y medio y siempre hay ola. Y después hay otros años que, yo me acuerdo hace ya muchos años, de tener una nube negra ahí y temporadas, temporadas y no podíamos ni surfear. El año pasado creo que pusieron algunos menores de edad, ¿no? Era un poco, ¿no? Sí, sí. Este año también hay algunos. Ya tienen ya a los seleccionados del alzador. En Bodyguard tenemos a uno ya confirmado que es Día Apolo, que es un chiquillo de aquí de la isla que está fuerte, la verdad está surgiendo bastante bien. El año pasado ella me lo propuso y digo, espérate un poquito, ¿no sabes? Coge el rodaje. Claro, eso está bien. Si no me equivoco tiene 16, 17 años. Está saliendo ya, ¿eh? Sí, sí, no, no. ¿Están pisando fuerte? En Canarias en Bodyguard tenemos una cantera, pero en toda Canarias es muy fuerte. ¿Ya le has dicho este año que sí? Sí, sí, ya le dije que sí. Y después en Surfe tenemos, como hay tantos, pues tenemos el Chinijo Rule. Sí, exacto. Que hicieron ustedes una... Que presentaban el vídeo y ahí elegíamos nosotros. ¿Y eso todavía no está...? Eso está ahora en funcionamiento. Ajá, todavía no está. El año pasado uno de los chiquitos quedó casi a la final, ¿no? Y llegó a semifinales, lo hizo por poquito, por décimas no entró en la final. Es decir, que tenemos cantera. Sí, sí, sí. De hecho hay un chiquito también porque está yendo allá a campeones, a campeonatos por ahí, ¿no? Sí, no, hay unos cuantos, van todos a campeonatos. Todos estos que son junior van a todos los circuitos que hay en España y en Europa. Tenemos a Adila Andónega que quedó campeón del mundo por la ISA. Y después está su hermano también que está fuerte, que ya es mayor de edad, pero está en 18 años, así. También está fuerte, está lejos. Alejo también surfea muy bien. Y no es cuantos, ¿eh? Es decir, que ustedes ya son los viejos, ya ustedes... Sí, no, no, pero ya... Con eso ya no se puede competir. Y lo que tiene la cantera es que viene pisando fuerte. Claro, claro. Están en un nivel de ver tanto vídeo, tanto pro, pues están en un nivel altísimo. Sí, 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 ¿no? Y además, claro, las condiciones que tiene Lanzarote para hacer surfe a nuestras caras. Bueno, Héctor, gracias, mucha suerte. Ya de aquí a cuando sea vas a venir otro día. Ya cuando se confirme, ya lo tengan claro, te traemos por aquí ya para tenerlo ya todo preparado. Vale, ya te vamos contando. Sí, porque ustedes también lo van a ir contando. Sí, porque después siempre vamos dejando alguna sorpresita. Sí, 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 bueno, pues ya te tendremos por aquí para eso. Bueno, y nosotros ahora nos vamos a ver un vídeo. El Cabildo ha puesto en marcha un servicio de cuidado, de atención, de cuidado de salud mental para jóvenes. Lo vemos y continuamos. Sabemos que ser joven no siempre es fácil. Todos tenemos momentos en los que necesitamos un poco de ayuda. Desde la dirección del área de salud queremos seguir bajando la lista de espera en el apoyo psicológico a los jóvenes de Lanzarote y La Graciosa. Y estas medidas están dirigidas a ellos, siendo este apoyo psicológico totalmente gratuito. Si tienes entre 14 y 30 años, queremos que sepas que no estás solo. Estamos aquí para escucharte y ayudarte. Ya seas estrés, ansiedad o simplemente necesitas hablar, estamos contigo. Cuida tu salud mental. Es el primer paso para todo lo demás. Desde el área de Juventud del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa y la dirección de área de salud te ayudamos con este apoyo psicológico gratuito. 10 de octubre. Día Mundial de la Salud Mental. Estamos con ustedes.